Negra Ni dos puntas de un país Ni la distancia Pudo interrumpir Tú del norte Y yo del sur En un aula Estabas tú Con tu ideología Y orgullosa nombrando al Che Así Como se lleva el viento Algo Se te cebo como a un encargo Una encomienda Hacia el nunca más Eran tiempos De uniformes De autos verdes Veinte años sin verte Solo queda un lugar Donde buscar Pondré mi tren a andar Te buscaré Te buscaré Rumba San Antonio Esta noche me iré Te buscaré Te buscaré Y en el tren de las nubes Yo me subiré Te buscaré Te buscaré Si estás en una nube Hacia allá me iré Te buscaré Te buscaré Estrella por estrella Yo recorreré Sí, negra Que te gusto Por todo el universo Busqué Busqué Sin saber Donde te habías ido Luego encontré Solo tu nombre En una lista De desaparecidos Pero a veces Pero a veces Miro al cielo Te buscaré Y en el tren de las nubes Yo me subiré Te buscaré Te buscaré Y estrella por estrella Yo recorreré Sí Negra Mándame un mensaje Te buscaré Te buscaré Te buscaré En el tren de las nubes Yo me subiré Te buscaré Te buscaré Si estás en una nube Hacia allá me iré Te buscaré Te buscaré Te buscaré En el tren de las nubes Yo me subiré Cada vagón Tu sobrenombre Cada vagón Negra te quiero Cada vagón Negra te entiendo Cada vagón Lleva tu nombre De libertad Latinoamericana La negra 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 La negra